Según la ley, Mamey, y según la Constitución, el artículo 200, ¿qué te importa? Todo ecuatoriano tiene derecho a progresar y a expandirse. Así que, muchacho, te luce te y expande te. ¡Me expando! ¡Pis, pis, 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 pis! ¿Tienes futuro? Así es, ¿qué de futuro? Hecho, hecho. De ley, Mamey, que esto va a ser un éxito, de verdad, contratado. Vamos a hacer todo esto, vamos a empezar. Pero eso sí, quiero aprovechar a decir a todos aquellos que ¿a quién le importa? Esa gente que me señala, que me apuntan con el dedo, esos aquellos pelucones light que en mi homenaje me mandan esas horas locas. Quiero decirte que esto no es ningún círculo, Rosa. Esto es la ronda rosa. ¡Viva, chicos, una loca! ¡Aquí me importa lo que yo haga! ¡Aquí me importa lo que yo diga! ¡Paren, paren, 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 por favor! ¡Paren! Esto no puede ser ninguna hora loca de esa manera. Con esa canción, no. Y ya saben, ¡hasta la victoria! ¡Sigre! ¡Ay, me desgarré al gritar! ¡Paren, paren, 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 paren! ¡Yo quiero ser tranquilo! Vivos llegó a ustedes gracias al auspicio de Usted no es distaniano, usted no sabe nada de tallarines Desfile nomás, tenga la bondad